Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el presidente de México y un funcionario envuelto en una controversia por el funeral de Isabel II. Así es, mis estrellas. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, fue criticado por la prensa local e internautas luego de haberse tomado una selfie durante el funeral de estado de la reina Isabel II. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido en defensa de esta persona que fue a representarlo durante dicha ceremonia, desestimando los cuestionamientos a los que a su vez señaló por tener intereses políticos. El diario inglés Daily Mail fue uno de los medios más importantes que resaltó las críticas al canciller, pues le dedicó una nota en la que retomó las reacciones de distintos usuarios reprobando el acto. Otro diario, el Daily Mirror, realizó otra publicación en el mismo sentido. No obstante, López Obrador restó importancia a lo sucedido al asegurar que el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México realizó una digna representación. El presidente mexicano, que no es ningún rey pero vive en un palacio conocido como Palacio Nacional, declaró, En Londres hay una prensa muy amarillista también, muy alarmista. De allá son los que se dedican a perseguir a personalidades. Allá predominan. Marcelo Ebrard es un extraordinario servidor público, muy digno representante de México. Fue allá porque a él le correspondía. Yo tenía que atender aquí lo de las fiestas patrias y otras actividades. Él me representa muy bien. Lo mediático de la situación ha sido explicado por López Obrador como una consecuencia de la disputa electoral que se avecina de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en la que tanto Ebrard como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se perfilan como los precandidatos del partido de presidente llamado MORENA, que es el acrónimo de Movimiento de Regeneración Nacional, aunque hay quienes mencionan que este acrónimo, este nombre del partido, es una referencia no muy velada a la Virgen de Guadalupe. Con fines electorales a través de la manipulación religiosa, claro. Ya que en México la Virgen de Guadalupe es conocida como la Virgen Morena. Este es ahora el partido de mayor cobertura y vigente en el poder. El presidente mexicano aseguró, ahora como estamos en temporada política, pues cualquier cosa que hagan él o Claudia o Adán o cualquier otro posible candidato es motivo de cuestionamientos, y así va a ser de aquí en adelante. Pero yo los respeto mucho a los tres, son como mis hermanos, aunque tengo muchos hermanos y hermanas, amigos y amigas, aseguró el presidente mexicano. Bueno, pues en relación a esta nota, el Daily Mail en efecto hizo mención de lo dicho por el presidente, aunque fue una nota menor. Incluso en este canal no lo mencioné porque me pareció un acto ordinario. Y además se trataba de un representante del presidente, no del presidente por sí mismo, por lo cual se trata de una figura menor. En cambio, sí mencioné lo dicho por Daily Mail respecto al presidente de Brasil, quien paradójicamente se encuentra en el otro extremo del espectro político. Él es de derecha, pero por ser presidente sí mencioné lo dicho por el Daily Mail. A continuación, transcribo la nota que apareció en Daily Mail para que nadie se quede con la duda de qué escribió o qué opinó el diario inglés respecto a la famosa selfie. Critican al canciller de México por compartir una selfie de él y su esposa en el funeral de estado de la reina Isabel II. El canciller de México enfrenta una ola de críticas después de que compartió una selfie de él y su esposa antes del funeral de la reina Isabel II. Marcelo Ebrard posó junto a su esposa Rosalinda Bueso mientras la pareja sonreía antes de subir la foto a su cuenta de Twitter el lunes. En el funeral de estado de SM, su majestad, la reina Isabel II, escribió Ebrard antes de unirse a otros líderes mundiales en la capilla de San Jorge en Windsor, Inglaterra. Su tuit fue etiquetado como de mal gusto y una falta de respeto hacia la reina, quien murió el 8 de septiembre después de 70 años al frente del Reino Unido y otros reinos de la Commonwealth. Una persona tuiteó, me parece irrespetuoso tomar selfies en un funeral. Otro usuario de la plataforma arremetió contra Ebrard por no mostrar decencia. Me parece irrespetuoso tomar selfies en un funeral, escribió la persona. No estás en una fiesta de cumpleaños para tomarte selfies, Marcelo. Actúa acorde. Estás representando a México. Un seguidor de Twitter comparó el tuit de Ebrard con el comportamiento que tienden a mostrar algunos vacacionistas cuando visitan la Torre de Londres. Marcelo es el típico turista que va a molestar a los Beef Eaters y a la Guardia Real para ver si se mueven, escribió el usuario. Es el típico turista que va y quiere tocar la Mona Lisa. Es el típico turista que pone el nombre de México en la cloaca. Gracias, me siento honrado por su visita. Y hasta aquí concluye la nota en la parte en que menciona a Marcelo Ebrard. El resto de la nota son detalles acerca de la ceremonia de Isabel II. Por otra parte, en México, sobre el episodio que tuvo lugar en la abadía de Westminster, fue el expresidente Vicente Fox quien lanzó uno de los juicios más destacados en contra del canciller. Fox Quesada escribió a través de su cuenta de Twitter este lunes 19 de septiembre «Pobre tipo, con tal de ser presidente, la ignominia». Otro personaje que se hizo eco de lo sucedido fue Javier Lozano, un integrante de un partido de oposición llamado PAN, quien comentó «Oigan, si van a un funeral, omitan tomarse selfies, hashtag no sean ordinarios», en referencia a la foto. Pero este no ha sido el único señalamiento, pues días antes, durante la realización del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, Ebrard grabó un video para TikTok en el que incluyó al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Lozano no dejó pasar el hecho y escribió «No sé cuál community manager esté peor, pero los de la 4T, incluido Arturo Saldívar, no tienen madre». ¿Y así? ¿Quieres ser presidente, Marcelo Ebrard? No mames». Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.